Y le encontré un día allá en el valle, caminando sola Y me enamoré, y se enamoró Y yo me pregunté, por qué me escogió Y le dije si hacer canciones, soy un joven provinciano Que ha venido de Orumita, la lucha allá en Bogotá Donde me tocó enfrentar, ay, lo difícil de la vida Ay, si te veo de nuevo, vuelvo y te enamoro Te sonrió, te besó, y te pico el ojo Ay, te sonrió y te besó, y te pico el ojo Como armarse el amor bonito de mi compadre Daniel Rodríguez Ay, me enamoré, y te pico el ojo Guitarra, guitarra, cabrosito Y la llamé, le puse una cita, se puso bonita Y yo la besé, y ella me besó, y se me descuidó Y la besó, y la besó otra vez, y no se sale de mi mente Esa carita inocente, aunque yo la desvestía Aunque parecía impudente, entregarse lentamente Terminaste siendo mía Terminaste siendo mía Si te veo de nuevo, vuelvo y me enamoro Te sonrió, te sonrió, y te besó, y te pico el ojo Te sonrió, y te besó, y te pico el ojo Te sonrió, y te pico el ojo Te sonrió, y te pico el ojo Oye, Ariel, oye Bueno familia de Ñapa